¿Está dentro de tus atribuciones ser un poco zorra para lograr lo que te propones? Un poco. La primera vez fue en el rancho. Cuando estabas infiltrada, me acuerdo bien. ¿Cuántas veces más te acostaste con Aurelio Casillas? En mi propia casa. En las narices de mi mamá. ¿Cómo sufrió ella por eso? Y no conforme. Después le fuiste a matar a su hijo. Mi hermano. Creo que es mejor que te vayas, Otila. Sí, Rivero. Ya me voy. No me gusta estar en el mismo lugar que algunas personas. Por qué me equivocan, Otila. É takes a drink. ¿Étend que estaba en el agua? Lo que tienes que sentir bueno. No me importa. Va la pena. én. Sí. No me importa. I van a parar. La todas zaprovalos. Si salgas. I van a parar. ¡Gracias!